¡Hola Divinos y Divinas! El día de hoy estoy en la búsqueda de un regalo ideal, por eso he venido a Hong Kong Market. ¡Acompáñenme! Y Divinos y Divinas, ahora me encuentro con Aldo, representante de Hong Kong Market. Aldo, coméntame sobre esta área que me encanta de comestibles, ya que soy fanática de la cultura asiática. Hola Arianna, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bueno, lo que quería mostrarles acá, bienvenidos primeramente a Hong Kong Market y mostrarles acá los diversos alimentos y productos que tenemos acá. Nosotros nos especializamos principalmente en la importación de productos como salsas, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá diversos tipos, ¿no? Y que muchas veces la gente tiene el problema de que no identifica de los productos. Por eso que ahora damos clases de cocina, ¿no? En diversos distritos y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de la gente nos dice, ah, mira, acá hay sillao. Pero a veces no saben de que hay diversos tipos de clases de sillao, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahora mucha gente prepara maquis o esto y necesitan justamente todos los ingredientes para preparar, ¿no? Entonces, de ahí tenemos todo lo que son alimentos para cocinar, los peperos que tanto le gustan a los niños, ¿no? Creo que tienen bastantes bocadillos también. Sí, también. Me encanta porque los peperos ahora están súper tendencia, pero también tienen muchísima más variedad. Claro, por ejemplo, tenemos las tradicionales acá hojuelas de camarón que le gustan mucho a los chicos o incluso acá todo lo que, este, perrón, todo lo que son los mochis, ¿no? Que diversos sabores que le gustan tanto a los chicos últimamente también. Me encanta, se ve todo espectacular. ¿Qué te parece, Aldo? Si vamos a la siguiente sección. Por favor, adelante. Ale, coméntame un poco sobre las clases de cocina que ustedes dan porque, además, he visto que tienen todos los utensilios para que todos los divinos y divinas salgan unos expertos en gastronomía. Claro, claro que sí. Te explico. Estaba con el chef ahí mi vida nueva, estamos dando clases por parte de la empresa en 10 distritos de acá dentro de todo Lima, ¿no? Y, digamos, estamos ofreciendo... ¿Por qué es lo que pasa realmente? La gente no conoce nuestros productos y, entonces, es una forma de que conozcan y, justamente, ahora que con todo el boom de la gastronomía, estamos, justamente, justificando para que la gente conozca nuestros productos, ¿no? Y puedan entenderlos. Ahora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dentro de las clases de chef venden estos tipos de ollitas que son multiuso. Por ejemplo, Tensei, ¿no? Por ejemplo, son ollitas donde uno puede preparar desde su arroz, freír, hacer su adobo, cocinar e incluso hacer cosas a vapor, ¿no? Todo en uno y, como digo, tenemos diversos colores. Por ejemplo, hemos traído esos rosaditos como para las chicas, que ahora están muy de moda. Súper pinky para todas las divinas. Está muy bonito. Y coméntame también sobre los otros utensilios que tenemos aquí. Claro que sí. Bueno, en esta sección tenemos lo que son ya tuppers. Estos son de origen coreano. Y acá teníamos lo que son vaporeras, que están siendo utilizados mucho acá en los restaurantes peruanos. Y también todo lo que son acá, este, o bento box, que justamente son diversos productos estilo japonés que se preparan y se colocan ahí, ¿no? Es como una mixtura. Está increíble. Sigamos viendo Hong Kong Market. Alba, me encanta que tengas productos tan exclusivos. ¿Para regalar o para uno mismo? Claro, gracias. Bueno, en verdad tenemos diversas novedades acá dentro de la empresa. Por ejemplo, te puedo mostrar algunos. Por ejemplo, para las amigas divinas que tenemos en el programa, tenemos estos, por ejemplo, para hacer arroz con formas de conejito, ¿no? Y que se puede hacer con tipo paletita también, ¿no? Me muero. Súper cute. Súper bonito. Entre otras cosas, también tenemos, por ejemplo, otros que son para hacer moldes de chanchitos, por ejemplo, ¿no? Para los que quieran, las amas de casa que quieran hacer y que justamente también puedan disfrutar, ¿no? De diversas formas de hacer. ¿O no? Entre otras cosas, o novedades, también tenemos estos palitos, ¿no? Que son justamente para cocinar dentro de la casa y que justamente tienen un mango rosado. Y, por ejemplo, otras cosas que tenemos acá también son estos imanes, por ejemplo, estos de maki o sushi, ¿no? Y que tienen diversos productos, ¿no? Por ejemplo. Tienen llaveritos y tienen imanes ahí para la refri y poder decorar, justo en la temática asiática, para todas las divinas y divinas que son súper fans. Claro. Y entre otras cosas, por ejemplo, también nos llegaron estas gorritas, ahora por la temporada de sol, ¿no? En el cual uno agarra e incluso lo puede sacar, lo lleva en la cartera, incluso lo puede abrir a mitad y lo puede usar como un abanico. Me parece espectacular, para que todas estén regias y divinas como tiene que ser. Aldo, me encantó absolutamente todo y encontré todo lo que necesitaba. Qué bueno, Ari. Más bien, quería invitarlos a las divinas y divinos, por favor, a que puedan visitarnos también acá en las tiendas Funko Market, por ejemplo, aquí en San Borja, o también en la del centro de Lima, o nuestras franquiciadas, que incluso no solamente tenemos en Lima, como la de Miraflores, la de La Molina o en Minca Callao, sino también tenemos en Trujillo y en Arequipa. Justamente para que puedan visitar. Más bien, acá están tus compritas y un obsequio también. Y también te regalo un recetario de chifa peruano para que aprendan a cocinar, que justamente los tenemos en nuestras tiendas también. Me parece increíble, de verdad es que estuvo precioso. Encontré todo lo que necesitaba, ya tengo mi regalo ideal y ya saben que pueden seguirlo también en sus redes sociales. ¡Chau, divinos!